Me encantaría que te tomes un minutito de tu tiempo para conocer mi servidor. SeulRoyPlay, un servidor con más de dos años en la plataforma de ZAMP y con una trayectoria intachable en la comunidad. Un servidor completamente desarrollado por gente capacitada y sin falla alguna. Una comunidad amigable y muy recomendable por nuestros más de 10.000 miembros del Discord. Tenés toda la información del servidor en la descripción. Realmente es un servidor muy bueno y es para Android y PC. Te esperamos y disfruta del video. Ah, y no te olvides compartir, darle me gusta y dejar un comentario positivo para el próximo video. Cuídate. Listo, hice mi primera kill. Nada, es la primera vez en la vida que juego un free rom. Nunca supe bien cómo se juegan. Sé que tiene como muchos modos de juego. Por ejemplo, recién uno fue San Fierro, mira San Fierro. ¿Dónde estás? Mirá, hay como... Hay como todo túneles. No sé, está como todo muy bueno. Es un servidor free rom, tiene un montón, un montón de minijuegos. Precio. No tengo dinero. Ah, pero lo puedo arrancar igual. Ah, se puede salir por acá. Ahí está. Vamos a ver... Ah, pero con este no vamos a subir nunca. Vamos a ver un poquito el server. Tiene un montón de minijuegos. Fíjense, usted si pongo juegos, tiene un montón de mapas de... Mirá, juegos. Tiene un montón de mapas de... De bajar del auto. Tiene un montón de como zonas de DM. Que está lleno... Está buenazo, boludo. Y el trimo pertenece al Dream Motors. Uy, me lo robé, digamos, ¿no? ¿Se podrá esto? Vamos a ver, vamos a probar a ver los túneles, a ver qué tal. Uy, sacó una foto. Vamos a hacer así. Listo. Tremenda miniatura, boludo. Vamos a probar un poquito... Un poquito los minijuegos que tiene el servidor. Si es que ahí inician alguno. Y la verdad que... Es como... Un servidor distinto, ¿no? Toda la información, evidentemente, la van a tener en la descripción. La IP, el Discord y todo lo demás que tenga el servidor. Si es que tiene... Ay, me voy a matar. Qué bueno que está esto, bro. La velocidad que va el auto. Literalmente me acabo de quemar. Spawn. No. ¿No me morí? Sí, me morí. Yo sabía que me iba a morir. Bueno, quiero ver si podemos ir. Jugemos. Vamos a poner juguemos todos un derby. Estoy grabando para el servidor. Derby. Ahí está. Ahí se unieron. Bueno. Vamos a ver si... Ahí está. Somos tres. Decidió no votar. A ver si empieza. Somos cuatro. Opa. Arranca el derby. Hay uno que apareció en el agua allá. Ah, todavía no empezó. Túmbalos. Uh, empezó el juego, boludo. Cayó uno. Opa. Cayeron dos. Soy bueno para esto. ¿Dónde están los demás? Falta gente acá. ¿Dónde está? Vamos a ir para este lado, sí. Uh, finito. La verdad que no lo veo al que queda. Sí que queda alguien. No sé si gané o no. Y me voy a tirar al agua porque creo que... Ahí está. Al éxito de... Bueno, vamos a votar Sky Riser. A ver. Sky Scrapper. Tiene como un modo juego de derby, de shooter, de blast. Puedes trabajar. Tiene bastantes cosas. O sea, no sé cómo se graba un... Un servidor de free roam, la verdad. Pero... Está bueno. No sé cuántos somos. Somos tres en el derby. Nosotros dos y otro más que debe andar allá abajo. No, no lo tiramos a este. Yo me voy acá. A mí no me van a tirar, hermano. A mí no me van a tirar. Si me caigo, me caigo solo. Este hijo de puta me tira. Me lo voy a escapar, ¿eh? Ay, quería doblar por ahí. Hijo de puta. No. Decime que me salió. No, soy un cara, boludo. A ver si acá llego. No. Esta literalmente la cagué. Oh, no la cagué. No, no la cagué. No, amigo. Me tengo que dedicar a esto, ¿eh? Literalmente me tengo que dedicar al derby. Está allá arriba el tipo. Me tengo que dedicar al derby. El derby es mi pasión. Está ahí abajo. Mirá, 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 mirá. No sube el auto. No me sube el auto, boludo. No se acerero desde acá. Tux, le salté por arriba. Bueno, me tiro porque se me explotó el auto. Uf, callante, no botar. Vamos a salir. Salir. Ahí está. Todos shooters. Estoy grabando. Vamos a poner todos shooters. Estoy grabando shooters. A ver si se unen al shooter. No se unen, boludo. No se unen al shooter. ¿Qué pasó? Morí. No entiendo nada. A veces no entiendo nada. A veces no entiendo nada. ¿Cómo que se bugea? Pero bueno. Vamos a ver qué más. Trabajar. A ver qué hay. Trabajar. Pizero, barrendero, plomero, MSG aéreo. A ver esto. Ah, hay que trabajar con el avión. A ver. ¿Hay que pelotar? Voy a matar a mí. No sé pelotar. ¿Hasta dónde hay que ir? Me la conté que hay que ir hasta el aeropuerto, boludo. No me la conté, boludo. Ya abajo, mirá. Yo voy a poner las ruedas por si tenemos que aterrizar. Y a ver qué tenemos que hacer. Voy a bajar acá. Ah, hay que darle suave acá, loco. Hay que quedar de ese lado. ¿Qué? La verdad que lo atorrizé espectacular, eh. Ahora porque me torcí, pero digo. Vamos a hacer la vueltita. Vamos a hacer el girito de no. 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 Creo que no llego, eh. Creo que no me da el ángulo. O sí me da, me da el ángulo, me da, me da. Y ahora vamos a acelerar a todo lo que da. Vamos a frenar un poquito. Giramos ahí. Ah, ahora sí. No. Ahora sí, a ver. Vamos a agarrar esto. Ir suavecito, ir suavecito. Porque esto puede explotar. Cuando me choque de frente. Y ahora... Ah, va a explotar. Te has bajado el vehículo. Trabajo no superado. La puta madre. A ver, trabajar. Vamos a ver otra cosa. Pagar carpintero, narcotraficar, trans... Transvista. A ver el de los tres. Voy a todo lo que da, boludo. ¿Qué tengo que hacer? Realiza trayecto como motor de transvía haciendo los checkpoints. ¿Qué pasó? ¿No puedo acelerar? ¿Vuelve para atrás? ¿Qué le pasa? Ah, con la S se va para adelante. ¿O estoy yendo para atrás? A ver, sube para adelante. A ver, si voy más rápido. Oh, qué lento, boludo. Ahí voy agarrando velocidad. A ver, a la velocidad que voy. Nunca había visto que en el GTA se mueva esto, boludo. Ahí estoy agarrando velocidad, eh. Estoy agarrando velocidad todo lo que da, compañero. Vamos a ver, eh. 140 vanimos ya, eh. A ver acá en la curva, si no, no se mueve mierda. Uh, mirá la velocidad que voy. Decime que sí. Me voy a chocar. Ay, me voy a chocar. Ah, no, no me choco. Dije, me la doy, boludo. A ver si sube a 190. No, no sube a 190. Ahí está el checkpoint, mirá. Me pareció que estaba el checkpoint ahí, pero me parece que no. Está buenazo esto, boludo. Terreno entretenido. O sea, la idea es entrar con mucha gente. Y cagarte a tiro y esas cosas. No sé, no entiendo qué es lo que hace la gente, sinceramente. O sea, no sé qué están haciendo. Pero. La idea del juego me parece que es cagarte a balazo. Hacer derbys, eventos, DM. Pero nada. La verdad que está bastante bueno las cosas que tiene el servidor. Capaz que me voy a meter a jugar a un stream o algo. Así que estén atentos porque puede ser que juegue. Y como les digo. Toda la información del servidor la tiene en la descripción. Tiene un montón de juegos. Un montón de minijuegos. Vamos a ver si hay. Hay drift, a ver. Drift. Debes salir. Ok, drift. Vamos a ver el drift. Drift. Acá es una de drift 1. Acá, a ver. A ver esto. ¿Y para dónde hay que salir? Bueno, vamos a ver, eh. Descalificado, ¿por qué? Descalificado, a ver. ¿Por qué descalificado? Vamos a ver, vamos a probar, eh. Bueno, me acabo de hacer boronga. A ver si lo voy llevando un poquito. Ojo con esta. Ojo con esta. No, no me salió, eh. Estoy seco mal, boludo. Seco, 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 seco. No, estoy muy mal, boludo. Muy mal en el drift. 781, me da igual. Ojo ahí, eh. Descalificado, ¿por qué me descalifica? Ah, ¿por qué me voy a ir de la zona? Pero bueno, gente. Nada. Tienen toda la información del servidor en la descripción. Y bueno, no sé qué están esperando para jugar. Zona América del Sur. ¡Free Roa!